un poquito así bueno yo voy a matar a este señor a ti te libero y tu te vienes conmigo a los bandidos que por cierto el tema de los bandidos hay como 8 líderes y todavía solo tengo uno me sorprende me sorprende bastante voy a ir a voy a ir a guardar este coche ya que estamos y parece que yo diría si a priori que hemos acabado con madrugada me queda algún puesto que me queda una base de las FND creo por liberal pero ya con eso en principio lo tendríamos todo listo así que muy bien tío muy bien espérate espérate si me he pasado no estaba viendo cual era la salida pues nada pues nos vamos a ir ahora pues nos vamos a ir al siguiente lugar seguramente nos vamos a ir con las leyendas iremos de sur a norte ¿no? yo creo que sería lo más lógico a ver vale interior 3 ahí está el coche este perfecto lo tenemos ya identificado este coche maravilloso voy a ir a un banco de trabajo ¿puedo hacer cositas? a ver mira o este ¿te puedo comprar algo? no a ti solo te puedo cambiar cosas vale para comprar cosas con el uranio tiene que ser a Juan directamente eh me teníamos para intercambio eh vale esto viene a ser lo mismo que el tío con el que acabo de doblar bien perfecto ¿puedo hacer algo realmente con las armas? no les puedo hacer nada bueno tenemos un amuleto nuevo a ver béisbol ah mira está guapo está bien está interesante silenciador podemos hacer silenciadores mejores necesito circuitos industriales que eso se los tengo que comprar a Lula eh bueno eso de momento lo dejamos aquí bueno circuitos industriales para esto viene a ser lo mismo tengo una mira de por 4 a por 8 pero aquí estaría bien la de yo creo que esta sería la mejor por 6 a por 10 una con zoom estaría bien me gustan las que tienen zoom vale porque a lo mejor un por 10 es demasiado pero un por 6 está bien eh para que podamos alternar está bastante bien esto eh si eh vale pero necesitamos circuitos industriales tío se los voy a tener que comprar a Lula 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 vamos a tener que tener una conversación tuya eh y aquí que tenemos ahora mismo lo de eh mejora la velocidad de enfriamiento del silenciador vale esa es interesante eh si porque las otras mejoras oportunidades de curación al infligir daño no pero con el francotirador es para ir en sigilo eh entonces no 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 me van a ver no es para recuperar salud eh estáis escuchando el taladro si estoy seguro de que está sonando el taladro si si por cierto seguro lo siento mucho pero o sea el vecino es gilipollas la ha dado por ponerse con el taladro 8 y media de la tarde noche vale eh por aquí eh podemos hacer alguna mejora por aquí no no tengo chatarra suficiente vale pues nada y aquí vale necesitamos chatarra pero prefiero la chatarra para mejorar la ametralladora del del vehículo este que tampoco lo tampoco es que lo utilicemos demasiado no no nos vamos aquí a engañar vale pues yo creo que tampoco hay mucho más que mirar eh nos vamos nos vamos chicos ¿a dónde vamos? eh podéis preguntaros a lo mejor pues mira vamos a ir de sur a norte aquí realmente ya no hay nada más que hacer que yo sepa Pencejo esto es nivel 7 es nivel 7 pero que yo sepa aquí no hay nada que hacer bueno más allá de recoger algunas cajas con suministros y tal diría que aquí no hay nada que hacer no tiene no tiene pinta no tiene pinta de que aquí haya nada que hacer eh que esto es el inicio del juego vale esa es la isla donde estuvimos al inicio del juego ¿tiene nombre? sí Islas Antuario bueno ahí es donde estuvimos aquí tenemos el 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 cuartel general de de libertad vale y yo creo que hemos visto esto porque bueno la recomendación de Lara de Clara perdón era que fuésemos primero a madrugada vamos a ir ahora yo creo de sur a norte vamos a ir por el este llegaremos a Valle de Oro y de ahí ya a Esperanza donde está el final del juego donde está el final del juego y está nuestro querido amigo eh Antón Castillo vale excepto Isla del León Isla del León veis que esto es como la cara de un león y aquí hay un aquí hay unas defensas antiaéreas y entiendo que aquí esto también es una base de las FND tenemos algunas cosas marcadas es porque me han ido dando ubicaciones veis tenemos aquí un cañón antiaéreo no sé qué los escondites estos los he conseguido eh con el tío el que te los vendía los he comprado todo vale he comprado todos los mapas de escondites que había y es por eso que no vamos a tener que coger el barco para llegar hasta aquí sino que directamente pues oye nos vamos a venir a uno de estos escondites y vamos a aparecer por arte de magia directamente en la isla que está feo realmente está feo ¿no? está feo llegar a la isla así de la nada ¿no? venga voy a comprar el argumento de que está feo vamos a hacer las cosas bonitas vamos a hacer las cosas bonitas y bien es decir nos vamos a venir al cuartel general vamos a decirle a los chavales oye chavales ¿qué pasa? ¿cómo estamos? no sé qué oye que hemos conseguido la ayuda de los monteros bueno ya lo sabe clara pero vamos a aguantar a Juan vamos a ver si Juan nos vende algo a ver si tengo un orión para comprarle algo a Juan que por cierto me he cargado el último antiaéreo me lo he cargado pero yo no he cogido uranio ninguno eso es interesante y una cosa que yo me planteo oye hemos reventado a José Castillo aquí en esta zona en Madruga ¿por qué sigue habiendo soldados? no si se supone que ya hemos terminado todos los soldados de aquí ¿no? pero Juan ¿cuánto tiempo? hijo ¿qué tal? aquí tenemos chatarra chorizo parece estar marcando cosas yo no sé que está marcando chorizo arriba chorizo ¿qué estás haciendo? cuando lo juego habla de que chorizo está marcando cosas no sé a qué se refiere exactamente porque yo no veo en el minimapa no me lo marca en el minimapa a mí no me está marcando nada bueno Juan eh hablemos hablemos que puedo comprarte pues mira tenemos 200 uranio eso es pequeño ceusito discos locos y besito esto es lanzar una rociada de veneno o un arma concentrada de gas de vivir o capaz de hacer que los enemigos se enfrenten entre sí mezclarlo con fuego para desatar el caos de verdad ¿hiciste el juramento ese de no hacer daño? bueno pues con esta arma lo vas a infringir vale esto es para lanzar veneno discos locos pues evidentemente esto será para lanzar discos atacar a tus enemigos por sorpresa con mucho ritmo gracias a este lanzador de discos improvisado ver un reproductor de CD y pensar podría matar a alguien con eso es la esencia misma del manitas guerrillero Juan Corte vale el lanzadisco tiene buena pinta esto es ceusito un cañón PEM con batería quien utiliza vehículos torretas y tanques enemigos agradaría al mismísimo dios del trueno y no me refiero al de las películas vale y esto último este metrallador enorme es capaz de parar un tanque o dos pero no es el arma más precisa de tu arsenal camina con cuidado y con una enorme monstruosidad escupe balas de cinta de 30 kilos con un cañón triple esto que locura es tío esto que locura es tío vale me gusta el del veneno no me gusta tanto me voy a llevar el discos locos y me puedo llevar otra más si a mi vecino le apetece dejar el taladro estoy entre la metralladora y el PEM el PEM es que no no tiene mala pinta el PEM el PEM no tiene mala pinta ceusito no tiene nada nada mala pinta pero me voy a llevar la metralladora vamos con la metralladora a lo gordo a lo gordo vale tenemos el discos locos y pequeño vale me quiero equipar estas cosas de hecho vamos a ir al banco de trabajo porque entiendo que lo puedo mejorar ¿no? historia de gran acerca si bueno si todavía todavía le tengo que comprar más armas a Juan todavía tengo que conseguir bastante más uranio el francotirador es imprescindible de hecho de hecho es que no sé ni qué arma me voy a quitar de hecho no sé si me voy a quitar alguna arma hombre el AK me lo podría quitar ¿no? señor señor del taladro me está tocando los huevos no se imagina cuánto modo de audio permite la reproducción de canciones no jodas ¿qué dices? ¿en serio? voy a dejar eso voy a dejar eso de que suenen canciones a ver ¿qué más mejoras podemos meterle a esto? los discos infligen más años cuando se golpea el cuerpo vamos a meterle esta mejora después se fragmenta en metralla cuando gira al ser disparado desde la cadera reduce el tiempo de giro antes de que la metralla se dispare desde la cadera ¿vale? y me queda una última mejora que no voy a poder hacerla porque no tengo circuitos industriales ¿vale? bueno dispara discos que pueden fragmentarse en metralla ¿vale? bueno eso lo lo veremos y después te me ha acabado un flaje a ver ¿qué es lo que es? discos locos a plátano ¿ahí pone reggaetón? sí ahí pone reggaetón ¿veis el dibujo aquí de un ratón? un plátano por ahí vale, vale, vale vale, vale sí, sí ponlo ponlo por supuesto vale pues quiero ver este arma quiero ver este arma por favor por favor déjame salir de aquí déjame salir de aquí y déjame ver este arma pero no tengo un clara en esperanza ¿cómo que tengo un clara en esperanza? no, 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 no yo quiero hacer la misión espérate ¿es esta? sí, esta ¿a cuántos ha esto? ¿está muy lejos? sí, está muy lejos aquí no puedo sacar arma no me dejáis sacar arma bueno, parece que no me dejáis sacar arma a ver, esto está a 3000 kilómetros he dicho que quería hacerlo bonito y tal pero me pillo muy lejos vale, y no puedo hacer salto aéreo claro, porque está ah, mira, aquí sí puedo hacer salto aéreo pues aquí sí voy a hacer salto aéreo ¿vale? vamos a entrar aquí como si llegase en avión ¿vale? y me tirase en paracaídas ¿vale? como si me hubiesen dejado aquí ¿vale? teniendo en cuenta que ya tenemos un avión de hecho podría haberlo hecho con el avión directamente pero va a ser más rápido con el salto aéreo y también ya no solo que vaya a ser más rápido sino que hay cañones antiaéreos y no voy a poder pilotar por aquí eso y que el avión no es mi especialidad ya lo hemos comprobado ya, yo creo que el momento avión ya lo hemos tenido en este Far Cry ¿vale? a ver, por favor me marca su ubicación que no sé a dónde estoy volando vale, tengo que ir un poquito hacia la izquierda más o menos por aquí diría y la historia se repite ¿de qué hablas? esta es la tierra donde nacen las leyendas la revolución del 67 comenzó en el este el Tigre, Loki Mama, Lorenzo y Lobo encabezaron a los guerrilleros que derrocaron a Gabriel el padre de Antón libertad está llevando a Yara al punto de partida ¿y saben que les daré buenas noticias? Tigre está muy, muy emocionado vale, pues el Tigre está muy, muy emocionado nos vamos a reunir con las leyendas del 67 porque parece ser que ya hubo un grupo de guerrilleros que derrocó al padre de Antón Castillo bebé tigre bebé tigre cuelga a los traidores como peces para que todos en el este los vean al carajo bueno, ya estoy en el este me encanta todo uf ¿viste una noche larga? anoche hubo ron con refresco por todas partes bebé tigre pero sin refresco te entiendo te enviaré algunas fotos te servirán para encontrarnos esa roca parece un cangrejo sí llámame cuando llegues y no olvides traer ganchos los vas a necesitar bien, ahora sube a nuestra montaña ya queremos conocerte bebé tigre bebé tigre vale esto parece estar bastante escondido muy rollo muy rollo selva esto muy rollo selva todo esto me gusta están aquí escondidos parece en la naturaleza en medio de la selva el bosque o lo que sea esto aquí hay cositas eh santo domingo vale si bueno será santo domingo si tú lo dices mira por aquí hay soldados aquí abajo hay otro más delante creo hay cositas esto que es es una ciudad o algo será esto santo domingo a ver efectivamente eso es santo domingo vale y aquí está la peña el cangrejo vale lo tenemos aquí al lado ya vamos a movernos rápido por allá todo lo rápido que pueda por cierto supongo que tendremos que ver bueno lo que he dicho más líderes para el tema de los bandidos tendremos que ver también más acompañantes ahora mismo solo tenemos a a chorizo y a guapo supongo que habrá que conseguir alguno más está el gallo está el no se que hay bastantes hay bastantes de hecho es que a ver no se si deciros que he hecho un tercio del juego pero al menos un tercio de del prefinal si y realmente el tema líderes me quedan muchísimos también acompañantes hemos visto solo dos de cinco claro dos de cinco puede que estos dos sean ah mira de hecho lo por aquí Reinaldo en la finca Álvarez en Costa Vacía y esto en el campamento máximas y esto con las tres reliquias en la triada ah mira estoy en la roca del cangrejo que artístico Lorenzo es el artista y los guerrilleros somos como los cangrejos con caparazones duros y pinzas luchan desde la selva para dar a luz en el océano nosotros luchamos desde el océano y le dimos vida a la revolución si ya veo sigue el sendero hacia la montaña es muy fácil los guerrilleros avanzan con paso firme como los cabras cabras no dijiste que éramos como cangrejos hola pinga tengo pinga cuéntame 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 una de mis amigas vivía cerca de aquí aunque se fue de Yara junto con su familia espero que esté bien lo más triste es que tuvo que dejar a su hermoso pelícano se llama Danilo es muy lindo ahora vive en las montañas con las leyendas te llevaría para no, no, no te alteres tío eres tontísimo ¿qué me está contando este de un pelícano de la amiga que se fue de Yara? no sé qué me está contando no sé qué me está contando lo que sí sé joder no me he puesto las armas tío ¿en serio? hola no me he puesto las armas esto se soluciona muy rápido aquí el pilotecnia y a pegar un bombazo rápido rápido y ligero vaya y aquí en vez de la que vamos a ponernos el discos locos ya está que por algo lo hemos mejorado y lo queremos poner en acción también a ver es probable que haya muerto la chica que había de al lado sí es probable no ha muerto no quería matarla oye tú ahora ¿me vamos a contar lo que me estabas contando? oye hijo no estamos en combate te tengo que pegar un tiro te llevaría para que lo acaricies pero les tengo miedo a las aves te lo agradezco vale gracias búsqueda del tesoro vale venga ya está tío solo quería eso tío que terminases de hablar hola esto está hay bastante guerrillos por aquí madre mía esto está esto está lleno hay un montón de gente esta gente está está con ganas de liarla esta gente a los monteros les costó ¿no? que entrásemos ahí pero necesito llegar ahí tigre estoy en la cascada de la foto sí no pero lo que se cae tío así como un puñado de granadas ahora la cascada se volvió roja ese día ya sabes fue por toda la sangre era de los soldados que matamos porque eran demasiados sí ya entendí el tigre ese está un poco está un poco ya chocheando ¿no? está está un poco viejo ya ¿no? este hombre diría que sí antes pensaba que me había caído no me había caído algunos a ver me había caído pero es que había movida ahí en serio tío en serio tío que no me ha mantenido el sprint de mierda tío por favor mantenme vale mantengo el sprint tío vale vemos le gancho por aquí gancho por aquí gancho por allá desde aquí que eso supongo que debo hacer impulsarme sí no tiene pinta no me jodas tío bueno pues a punto de matarme no paro de caerme sin moverme ya no me estoy ya no me estoy moviendo no estoy haciendo nada y no para de caerse aquí este señor por favor Dani tío creo que he llegado de sobra tío no me jodas hay me agarró por favor vale y antes he subido demasiado alto no podía impulsar demasiado vale es que ahora voy muy bajo venga impulsa impulsa venga venga te vas a caer otra vez no no venga gracias eh y ahora que y ahora que y ahora que porque el gancho de allí tiene está muy bien pero no llego ¿no? no está entendiendo nada me tengo que tirar aquí otra vez me voy a cagar en todo joder ¿qué tengo que hacer? tengo que engancharme al gancho creo y después coger la caída la cuerda esa para llegar al otro lado de la montaña si no me equivoco es eso lo que tengo que hacer pero claro una vez he subido arriba he intentado agarrarme a la cuerda que estaba ahí y bueno pues Dani no se ha agarrado no sé si está la opción de agarrarse no me ha agarrado me ha agarrado yo porque no sabía si tenía que dar largo para agarrarme Dani tampoco ha hecho mucho por agarrarse y se ha matado maravilloso pero es que tampoco desde ahí podía engancharme el gancho cuando desde ahí sí podía lanzar el gancho ¿sabes? toque los huevos tío ¿qué tío? toca los huevos eh toca los huevos vale es decir yo antes he subido ahí arriba para absolutamente nada es que ¿qué es eso tío? ¿veis? tengo que llegar ahí arriba vale ¿y cómo llego ahí arriba? ¿qué es que estamos locos? esa puerta está demasiado alta ¿cómo llego yo a esa cuerda? y desde aquí no hay otro gancho ¿no? estoy flipándolo estoy flipándolo tío no sé cómo tengo que llegar allí tengo que engancharme ¿se acuerda? no sé si tengo que engancharme ¿se acuerda? está aquí el gancho de allí si bajo aquí abajo no llego hasta arriba no llego hasta arriba ni de coña siguiendo las flechas pone ahí un ojo que mira arriba no deberías que me tengo que enganchar que subir por las enredaderas esas vaya usted a la mierda joder las enredaderas tío las enredaderas tío las enredaderas ese camino se volvió famoso para los turistas después de la guerra visitaban nuestro campamento dejaban sus mierdas por todas partes nos tomaban fotos como si fuéramos animales de zoológico así que creo que encendimos algo de dinamita sin querer y bloqueamos el camino por accidente entonces tendré que despejarlo por accidente exacto jajaja despegada venga madre mía el caminito para llegar al campamento chaval el campamento aquí a esta gente más parkour más parkour no por no haber visto que no se me va bien aquí era evidente que va a estar el gancho este voy a asegurarme no quiero más caídas por favor ni más santerías qué pasa los patos estos tío ahora no son patos superícanos ¿no? diría que si tampoco hay mucho caso vale esto ya es más tranquilo es que los saltos tío los saltos de verdad flipo con los saltos vale tirolín aquí me encantaría saber cómo está siguiendo chorizo hombre y tanto que puede desaparecer ahí hostias habría estado bien matarse con la granada habría sido increíble ya es lo que faltaba tío después de todo el parkour y toda la tontería aquí suicidarme con la granada bien estoy en el siguiente punto adivinaré los guerrilleros son como los tiburones depredadores letales con cuchillos apilados como dientes de hecho esa roca parecía un tiburón ¿quién es la persona que cuelga por debajo? es Lucky Mama no sabíamos cuándo iban a descubrir el campamento así que tuvimos que asegurar una forma de subir con velocidad y bajar aún más rápido Lucky siempre se ofreció como primera voluntaria para probar las cuerdas que valiente escuché que también eres valiente Clara me habló sobre ti sabes yo también crecí sin mamá ni papá y aún así te convertiste en una leyenda muchos guerrilleros son huérfanos me ve tigre pero no son nuestros padres quienes nos definen sino nuestras acciones es como una terapia bueno no la estatua la he acosado ya un guerrero y un querido amigo murió en combate cuando asaltamos Esperanza en el 67 ayer se cumplió otro año de su muerte ahora entiendo lo de la resaca cada año dos botellas de ron una para mí y una para Lodo no alcanzó a ver una llana libre y siendo honestos yo tampoco la veré bueno 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 tigre felicidades estás en la cima del mundo bueno ve ya te estás perdiendo toda la diversión bebé tigre game over no 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 no